Entro al taller y le digo, niño, que ya esté aquí. No me contestó, no me contestó. Me dio una bofeta, como la que le dieron al señor. Yo me quedé, yo no supe por donde me vino aquello. Yo desde que sucedió el suceso de mi madre, estuve muy mal, con depresiones, con ganas de quitarme incluso la vida, porque para mí todo rondaba por ella y para ella. Mi vida siempre había sido ella. Debido a que yo no había salido ni nada, no era un chico que tuviera una vida social muy extensa. Entonces no recibí ningún tipo de ayudas. Lo único que pensaba era que yo no tenía sentido el vivir. Lo mejor que podía ser era quitarme de la vida e irme con ella. Yo la recomendación que le haría a todas las mujeres que están en la misma situación es que no aguanten, que el silencio no es bueno, que tampoco permitan que sus hijos vivan esas situaciones. A mí me ha pegado y me ha dolido, pero a mí me duele más lo que ha hecho conmigo, lo que ha hecho conmigo y con mi hija. Que lo hablen, que hay muchos sitios donde te prestan hoy en día ayuda, antes por desgracia no, pero que no se callen. Me dio una paliza, me dio una paliza para matarme, para matarme, que yo no había ido al médico, yo había ido a acostarme con todos los tíos del Albaicí. Que la recordasen pues tal y como yo la recuerdo, como una mujer que fue muy valiente, que por desgracia tuvo que dar su vida para que la sociedad se concienciara del tema que había con respecto a los maltratos. Lo que muchas mujeres sufren puerta adentro en su casa y bueno, pues eso, como una mujer luchadora.